De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Nos hemos dado cuenta la maravillosa diferencia que es cuando vivimos según el Espíritu Nos cuesta más, sí, un poquito más, sí Pero vemos que al final del día nos ha traído más alegría que pena A cuando actuamos según lo que nos dicen, arrebatándonos, impacientes, sin dominarnos Llegamos al final del día inquietos, molestos Así que a seguir, acuérdate que es un trabajo, es un proceso Y que pedimos al Señor hoy día, dame salud Señor para poder vivir según tus caminos Y en la noche, Señor, tantas veces que nos desviamos, que perdí la paciencia Que me enojé, que grité, que ofendí Pero tú Señor eres misericordioso Y me vas a ayudar para que mañana pueda ser mejor Sí, eso es Y esta palabra que nos ilumina, que nos da todo el caminar Es la única eficaz hoy Siempre, ayer, hoy y mañana No es algo retrógrado ni viejo como nos quieren decir hoy día Aquí está, así que no la dejes Y el Espíritu Santo siempre pidiéndole que nos ayude a poder vivirla Y hacer la vida con los demás Y hoy día, terminando Galatas 6 Ya, como subtítulo, invitación a la ayuda mutua Mira, ayuda mutua Eso que nos cuesta tanto Nos cuesta ayudar a los demás No nos cuesta nada, perdón Lo que nos cuesta es que nos ayuden a nosotros Porque somos tan sabios, tan soberbios Que nos necesitamos ayuda Hermana, mutuos, mutuos nos necesitamos Seamos humildes, seamos capaces de reconocer Que sí necesito ayuda Que también podría hacerlo solo Pero mejor aceptar la ayuda Mira lo que nos dice la palabra Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta Ustedes que están animados por el Espíritu Corríjanlo con humildad Y no te descuides tú mismo Que también tú puedes ser puesto a prueba Palabra de Dios No descuidarnos Oh, yo ayudo, ayudo, ayudo Yo de repente dejo la palabra Tengo tanto que hacer Que no sigo la... Ah, me engrupo de oración Que no voy a la Eucaristía Que no leo, que no tengo mi oración diaria con el Señor Y me voy debilitando Como se debilita el cuerpo cuando nos comemos Y nos enfermamos El Espíritu también Así que aquí nos pone en advertencia Que ayudemos al que se ha caído Que ayudemos al que va por el mal camino Pero que no nos descuidemos nosotros tampoco ¿Ya? Así que tremenda tarea Tremenda tarea Pidámosle al Señor que nos ayude Y nos dé esa humildad Para poder corregir con amor Y aceptar también con humildad Y mucho amor Cuando nos corrigen a nosotros Tremenda tarea Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Humildemente Alzamos nuestra voz Para pedirte Que llenes mi corazón De pureza De paz De amor y felicidad Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Era paloma que bajaba desde el cielo y se posaba en Jesús mi salvador. Es un poema que retumbaba como un trueno en lo alto y brotaba de su interior. El Espíritu de Dios es amor, es alegría y libertad. Y por ti mi corazón latiendo está por la eternidad. Impulsame como semillas de esperanza sobre los suelos fértiles de amor. Ilumina en nuestra vida la pasión intensa que Cristo reflejó estando aquí. Mi corazón hablará de ti. Mi corazón hablará de ti. Mi corazón hablará de ti. Impulsame como semillas de esperanza sobre los suelos fértiles de amor. Ilumina en nuestra vida la pasión intensa que Cristo reflejó estando aquí. Mi corazón hablará de ti. Mi corazón hablará de ti. Mi corazón hablará de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!